Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a IG, bienvenidos otro lunes más a este análisis de las principales compañías del mercado norteamericano, las compañías que mejor y peor lo han hecho durante la semana pasada, tanto en el SP500 como en el Dow Jones, así que vamos a empezar como siempre, SP500, no os vayáis que empezamos. Bien, pues vamos a empezar ya con las compañías del SP500, pero antes vamos a analizar los índices, voy a empezar por el SP500 y por el Dow Jones. La semana pasada tuvimos el jueves la reunión de política monetaria de la Reserva Federal, puso nerviosos a los inversores porque, bueno, pues se abría ya la posibilidad del debate del tapering y, por tanto, bueno, pues si hay un tapering, eso puede conllevar, evidentemente, a una reducción de estímulos antes de tiempo y, por lo tanto, menos gasolina para el mercado. Y, por otro lado, también puso nervioso el hecho de que en el Dow Plot, que, bueno, pues es el diagrama de puntos que suele publicar la Reserva Federal, que, en cierta manera, pues tampoco sabemos por qué lo publica, ¿no?, porque normalmente pone más nervioso que otra cosa a los inversores, marcaba que siete de los miembros, pues ya estaban pensando que podría ser conveniente realizar una subida de tipos a partir de 2022 en vez de 2023, como inicialmente se pensaba. Eso puso nerviosos a los inversores y, bueno, es cierto que el mercado aguantó bien antes de los vencimientos de derivados, pero una vez que ya vencieron los derivados, pues sentaron fuertes ventas en el mercado. Y ahora la clave está en ver si realmente que esta semana, que habitualmente la semana posterior a los vencimientos suele ser negativa, veremos, está por ver si realmente va a ser así o si finalmente, pues nada, siempre ha sido una corrección a niveles de soportes para continuar con el movimiento. La clave está en los mínimos de la semana pasada, los mínimos de los 4.152,47. Un cierre diario por debajo de sus niveles nos estaría activando una cuña ascendente con implicaciones bajistas y, por tanto, podríamos ver alguna corrección adicional. Tendríamos la media de 100 en los 4.088 y luego, por supuesto, el soporte de los 4.034. Soporte que para nada podría perder porque en caso de perderlo adicionalmente nos activaría una divergencia bajista. Bien, de momento está aguantando la directriz y habrá que ver si la termina de aguantar. El día de hoy, la sesión de hoy va a ser muy importante. Podría ser simplemente un rebote del gato muerto para luego volver a caer y perder esos soportes o definitivamente que haya sido una zona de soporte que esté actuando como tal. Importante tener en cuenta que el momentum está cruzado a la baja, con lo cual no me da muchísima fiabilidad inicialmente este rebote, pero habrá que verlo. La primera resistencia la tenemos en los 4.187,80. Pero bueno, dicho esto, vamos a fijarnos también en el Dow Jones, a ver cómo lo tenemos. Vamos, Wall Street, para tratar de averiguar cuál puede ser la situación para, en este caso, pues este otro índice, ¿no? Índice de las 30 principales compañías del mercado norteamericano. Bueno, pues aquí sí que tenemos una cuña ya rota por la parte inferior. Normalmente, cuando hay una cuña, una ruptura de una cuña, lo más normal sería pensar en que efectivamente pudiera haber correcciones adicionales. Hoy, sin embargo, de momento, pues estaría dejando una vela con larga mecha inferior, vela de rebote, que ya veremos si es simplemente como decimos, un rebote del gato muerto, o realmente, pues es el inicio de un rebote adicional. Lo que está claro es que ha perdido también aquí una zona de soporte, con lo cual tampoco me fiaría yo muchísimo de este rebote. Terminó cerrando por debajo de ese nivel de los 33.287,4 el viernes. Hoy está cotizando por encima. Bueno, pues nos podríamos darle un poco de filtro hacia los 33.200. Un cierre diario por debajo de esos niveles, pues ya sí que nos podría llevar hacia la zona de la media que pasa por el entorno de los 31.880. Así que, bueno, por tener ciertas referencias a vigilar en este caso para el mercado norteamericano. Muy rápidamente, echar un vistazo también cómo está la rentabilidad del bono americano de 10 años. Fijaros que ha caído la rentabilidad recientemente, pero estaría dejando una vela con larga mecha inferior. De cerrar así podría ser que desde la base del canal en el que se encuentra pudiéramos tener un rebote en rentabilidad. El rebote en rentabilidad normalmente no es bueno para el mercado. Suele haber, si se rebota la rentabilidad del bono americano, eso podría meter presión al mercado, en este caso de renta variable. Pero bueno, vámonos directamente a las compañías del SP500, las que más subieron la semana pasada. Tuvimos a LENAR con el ticker, LENAR Corporation con el ticker LEN. Subió un 6,66%. 6,66%. Bueno, pues, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí en esta compañía? Pues que tenemos una sucesión de mínimos crecientes. Es cierto que esta corrección ya se ha metido por debajo del mínimo anterior. Y ahora tendríamos resistencia clave en la media de 50. Y sobre todo, la clave estaría aquí en ver si es capaz de superar este máximo. 100,72%. Si superase ese máximo, pues tendríamos una divergencia alcista activada. Vemos que el momentum tiene mínimos inferiores, mínimos que en este caso son inferiores en los niveles anteriores, ¿no? De precio. Cuando el precio, pues, tiene mínimos superiores a los últimos. Entonces, eso sería una divergencia alcista que en caso de romper los 100,72% podría llevar a los máximos anteriores. 111 dólares. Entonces, lo que habría que vigilar sería justamente eso. Pues, primero, que rompa ese nivel para confirmar. Y, segundo, que no pierda los 90,80. Así que el ENAR, en este caso, tuvo una semana positiva. Siguiente valor que tuvo semana positiva fue Centene Corporation. Con el ticker CNC. Centene Corporation tuvo una subida del 4,23%. Sin embargo, el viernes ya terminó con un cierre del 3,53%. O sea, es decir, ha llegado a la zona de máximos. Y al llegar a la zona de máximos han entrado ventas. Dejando, además, el viernes una vela envolvente bajista cruzando el momentum a la baja. Así que podríamos ver aquí cierta corrección en el valor. Que está, pues, cotizando en un amplio rango lateral. Bastante amplio. Con bastante volatilidad también. Con lo cual, bueno. Pues, cierta precaución. Nivel que no podría perder. 68,45. Porque de hacerlo dejaría un doble techo. Si rompe los máximos, pues, ya con un cierre diario por encima. Pues, ya se podría volver a pensar en positivo en Centene Corporation. Tercer valor más alcista del SP500. Danager Corporation con el ticker de HR. Danager, en este caso, subió un 3,86%. Y, bueno, pues, aquí sí que, en principio, pues, está dejando cosas positivas. Tiene una especie de triángulo expansivo que lo ha roto por la parte superior. Con lo cual, bueno, ese triángulo expansivo, en teoría, nos podría dar lugar a pensar que, efectivamente, pudiera tener un objetivo activado, un poco más amplio, hacia la zona de los 286,40. Sin embargo, en el corto plazo, pues, cierta precaución. Bueno, porque, bueno, pues, se podría consolidar aquí, temporalmente, antes de tratar de buscar ese objetivo. Así que, quizás se pudiera dejarnos alguna, algún mejor punto de entrada en el futuro. Así que, vigilar, pues, qué ocurre si aguanta bien el SP500. Bueno, aquí ha dejado, dejó una vela de giro. En zonas de resistencia. Así que, pudiera ser que, habrá que ver qué hace hoy, pero no sería descartable que pudiéramos ver alguna corrección adicional que pudiera dar un mejor punto de entrada para el futuro. Valores bajistas. La semana pasada en el SP, EQT. EQT lanzó una OPA por SolarPack en España. EQT Corporation, compañía del sector petrolero. Lanzó una OPA y, además, nos dejó un doble techo. Fijaros, doble techo activado. Objetivo teórico, por doble techo, hacia la zona de los... 17,64. 17,64. Cruzado la baja al momentum. Con lo cual, bueno, pues, en principio, en el corto plazo, probablemente, pudieran entrar más presión. Más presión. Este es un sector que a mí me gusta, el sector de energías. Y, por tanto, bueno, pues, a nivel general, yo me fijaría en correcciones que pudiera tener para, en el futuro, de cara a final de año, pues, buscar mejores puntos de entrada buscando, pues, que efectivamente uno se pudiera subir a la tendencia más adelante. Pero, en el momento de corto plazo, pues, negativo doble techo que ha dejado EQT tras esa OPA a SolarPack. Por otro lado, tenemos Willis Towers Watson, que perdió un 12,17%. Bueno, pues, fijaos aquí qué caída tan fuerte nos dejó bastante negativo. Esto, si nos fijamos en gráfico mensual, lo vamos a ver más claro. Vela con el rechazo en la zona de máximos el mes pasado. Y envolvente bajista, lo que nos está dejando este mes. Así que esto podría ser el inicio de un proceso correctivo bastante más intenso. De momento, que lo que se podría vigilar aquí es directriz alcista, que une la sucesión de máximos crecientes, que no pierda, pues, justamente esa directriz, ¿no? De perderla, pues, así que sería realmente más negativo. Pero no pinta muy bien en el gráfico mensual lo que nos está dejando de momento. Bien, por otro lado, la siguiente, DXT, DXT Technology. DXT Technology perdió un 12,62%. DXT Technology Co. Bueno, pues, llegó a zonas de resistencia. Si nos fijamos y ponemos el punto pivote en anual, para verlo un poquito más claro. Vamos a poner en anual para que lo veamos. Ha llegado al nivel de resistencia R1. De los puntos pivote en anual. Y desde aquí están entrando correcciones. Cruce negativo en el momentum. Así que desde aquí, pues, se podría pensar que efectivamente no sería descartable ver alguna corrección adicional. Tendríamos soporte primero los 35,45, que es por donde pasa la media de 50. En caso de perderla, tendríamos la media de 100, que pasa por los 31,60 y justamente debajo la zona de los 30,25, que es por donde pasa la directriz alcista. Así que, bueno, pues, presión bajista que le han dado esta semana a DXT Technology. Bien, pues, estas eran las compañías del SP500. Ahora nos vamos a ir a las del Dow Jones. El Dow Jones, las 30 principales compañías del mercado americano. Hemos visto que no pintaba, que no pinta excesivamente bien el gráfico en el muy corto plazo para el Dow Jones. Hoy estaban intentando rebotar. Decimos que de momento no parece que sea demasiado fiable hasta no ver el cierre de hoy. Así que, bueno, vigilar eso. Amazon fue la que más subió la semana pasada. Amazon, que en este caso, pues, le está yendo muy bien. Fijaros que aquí en este sentido, si rompiese la zona de los 3662, podría activar un segundo impulso alcista. Pero en momento, pues, cierta, en este caso ya el punto de entrada quizás ya no sea el óptimo, ¿no? Aquí en este caso, cuando dejó este doble suelo, sí que podría haber dejado un buen punto de entrada para corto plazo. Ahora, no sería descartable ver algún descanso en la subida. Ha subido bastante. Y tenemos a los indicadores técnicos que, bueno, sobre todo, si nos vamos al estocástico, vamos a meter el estocástico para poder verlo. Y el MACD también. Voy a meter aquí estocástico. Le vamos a poner 5 y 3. Perdón, 3 y 5. Fijaros que estaría aquí a punto de cruzar a la baja. O sea, que podría haber algún descanso en la subida en Amazon, que ha subido muchísimo y que, bueno, sigue estando fuerte. Siguiente valor más alcista la semana pasada fue el Merck & Company. Merck & Company Corporation. Bueno, pues bastante lateral. Rango lateral. Primera resistencia 79,70. Soporte 71,35. Está en rango. Y, por tanto, bueno, pues se subió unos 54%, pero nada del otro mundo. Y, por último, Tesla, que subió un 0,91%, porque subió el viernes un 1,09. Bueno, pues se está intentando apoyar ahí la media de 200. Aquí la clave estaría en ver si es capaz en el muy corto plazo de romper este máximo entre mínimos, que nos activaría un triángulo. Y que, por tanto, si cerrarse por encima de los 633,61, sí que quizás podríamos pensar en el corto plazo, se podría buscar algún tipo de estrategia, como muy pequeñita, de muy corto plazo, hacia la zona de los 707. Y, además, bueno, no sería mala noticia también, porque en caso de que eso ocurriese, podría romper la directriz que unía los máximos decrecientes y poder ser, efectivamente, el inicio de un movimiento superior. Pero, para eso, tendría que romper primero 633,61. Mientras no lo rompa, precaución todavía. Bien, pues nos vamos a las más bajistas. Los bancos sufrieron mucho la semana pasada. El hecho de que aumentasen los precios de los bonos y caíse la rentabilidad les ha afectado negativamente. Goldman Sachs perdió la semana pasada un 6,46%. Y atención aquí porque, bueno, es cierto que ya está bastante sobrevendido. Con lo cual, bueno, esto es teóricamente uno de los sectores que también lo pueden hacer bien durante este año a medida que se pueda pensar que puede aumentar la inflación. Durante el pleno probablemente pudiera aumentar la inflación. Ahora bien, aquí, soporte. 338,86. Si lo pierde, tenemos divergencia bajista también. Aunque, como decimos, está ya bastante sobrevendido en el corto plazo. Con lo cual, bueno, pues habrá que esperar muy bien a ver qué ocurre. Tenemos un canal también, o una cuña, rota por la parte inferior. Esta cuña Pues nos indica que sí, que podría haber algo más de corrección, ¿no? Hacia la zona de los, de soporte anterior. 317,50. Eso para Goldman Sachs. JP Morgan. Chase. Vamos a ponerlo JP Morgan Chase. Bueno, pues también entró en fase correctiva la semana pasada, cayó un 6,12%. Primer soporte aquí, importante, este soporte que no lo pierda. Es un soporte muy cercano, muy importante. Si lo pierde, tenemos también una especie de divergencia. Podríamos venirnos hacia la zona de la media, 131,80. Así que a vigilar eso en el muy corto plazo. Bastante sobrevendido también, pero no es descartable que pudiera perder ese soporte, lo cual sería muy negativo. Y por último, 3M Corporation. 3M Corporation, un company. 4,85% de caída la semana pasada. Pues aquí también tenemos una especie de doble techo, ¿no? O de rango lateral. Doble, triple techo. Aquí habría que tener bastante cuidado. Es cierto que está bastante sobrevendido también, pero no sería descartable ver alguna corrección adicional. Tenemos soporte en los, primero la media de 50, que es por donde está, 190 con, perdón, media de 100. 190 con 90 y luego 187 con 30. Así que, bueno, pues también podríamos pensar que efectivamente pudiera haber cierta corrección en 3M en el corto plazo. Así que nada, dicho esto, como siempre, desearos a todos que tengáis una feliz semana, muy buen trading y, como siempre, pues si no estáis suscritos al canal, podéis suscribiros al canal, dadle a la campanita, poner algún comentario, pues comentando qué os parece estos análisis, si pensáis que son, que os pueden ayudar. Y también, bueno, pues comentar cuáles creéis que pueden ser las que más suban y las que más bajen esta semana de todas las que hemos comentado. Muchísimas gracias y hasta pronto. Un saludo. Gracias. Gracias.